Un video que me enviaron, miren, pónganle que va lo que sucede, miren. Mire, increíblemente como esta joven se acuesta a dormir y muchas veces nosotros pensamos que lo importante es acostarnos a dormir y ya. Es simplemente así, cerrar los ojos, esperar a conciliar el sueño y esperar que amanezca el nuevo día y listo, se acabó todo. Pero pónganle cuidado como algo comienza a jalarle la cobija, miren, como comienza a jalarle la sábana, ella en su inconsciente, porque cuando estamos dormidos la verdad como que no sentimos, no nos damos cuenta, cuando estamos dormidos pueden pasar muchas cosas y nosotros la verdad estamos como fuera de lo terrenal, ¿sí? Somos personas expuestas, somos personas que estamos... ¿Qué pasa? La gente hoy en día se acuesta a dormir así como el perrito de la casa, así como el gatito de la casa. Miren, ella se voltea, se revuelca y hay algo, hay algo en ese lugar que hace eso. Se nos olvida orar, se nos olvida darle gracias a Dios por el día que pasó, se nos olvida darle gracias a Dios por la noche que ya llega, se nos olvida darle gracias a Dios por la salud, por el alimento, porque tuvimos un desayuno, tuvimos un almuerzo, porque tuvimos a la familia, a los hijos bien, porque nos fue bien, porque trabajamos, se nos olvida todo eso. Muchas veces pensamos solo en la conformidad de muchas personas de llegar, prender su aire acondicionado, prender su ventilador, acostarse en su tremendo colchón ortopédico, en su severa cama de dos metros, pero se nos olvidan cosas importantes. Y mire esta joven como estaba siendo espiritualmente acosada. Esto es un acoso, esto es un acoso espiritual. ¿Sí? Hay una parte de la Biblia donde el salmista dice, yo me acosté y dormí, y yo me desperté al otro día porque Dios me sustentaba. Anoto si nos olvida eso. Mire, ella está en una ropa íntima, pues, en un short como de dormir, pero mire lo que sucede. No olvide orar, no olvide pedir a Dios, no se le olvide que Él es el que nos puede guardar, Él es el que nos puede proteger. No se les olvide que con Él todo, pero sin Él, nada. No es sentir miedo, no es llenarse de terror, no es llenarse de angustia, no es entrar a su habitación y pensar que alguien lo mira, que alguien la mira, que alguien le toca, que alguien le ve. Es comenzar desde ahorita a decirle gracias a Dios por este día, no es más. Gracias, Señor, por la bendición, por mis hijos, por el alimento, porque salí, trabajé, caminé y regresé a la casa con vida. Eso es todo lo que hay que hacer.